Estampado en tu brazo, me ha dado salvación Mi amor ha derramado en mi corazón Sabré agradecer lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Es una gracia, gracias, mucha gracias Señor Gracias mi Señor, es una cruz en tu vida De entregarte es todo ahí Y de terra regalante al morir Por tu sangre llego entrada a tu trono celestial Por entrar confiadamente ante ti para la gracia Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, mucha gracias Señor, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, mucha gracias Señor, gracias mi Señor, es una gracia Gracias, gracias Señor, es una gracia